¿Cuál es el problema que ustedes tienen en el sector de su comisión de regantes? El problema que tenemos es, bueno, este año todos los agricultores hemos sentido la escasez de agua. No hemos podido regar. Nosotros quisiéramos regar aunque sea algo para poder sobrevivir. Pero ¿qué pasa? Que después de haber hecho un acta, una distribución de las aguas y haberse ya ejecutado esa acta, habiendo recibido la banda su dotación, Pinilla su dotación, la dotación de Cayango no la respetaron. Entonces nos dejaron sin agua. No hemos podido regar a estas alturas que ya la naturaleza prácticamente nos va alejando el agua. ¿Cuántos agricultores serían perjudicados al no poder regar allá en su zona? Por lo menos un aproximado de 300 agricultores. 300 agricultores. Algo más. Y al no regar estos agricultores, ¿dónde van a ir a parar? Entendiéndose que ustedes viven en la agricultura. Ese es el problema. Cayando prácticamente, si no regamos, va a ser un pueblo abandonado. Porque, ¿de dónde nos vamos a sustentar? Vamos a tener que dejar los campos, vender los animales y salir a buscar este trabajo. Ahora, si no podemos invertir, el capital que nosotros todos los años trabajamos nos lo vamos a gastar. Y para el próximo año, ¿con qué vamos a trabajar? Ese es nuestro dilema ahora. Por eso nosotros quisiéramos que sea algo. Nosotros en Cayango estamos haciendo una distribución equitativamente para todos. Con esa poca cantidad de agua que está descubriendo por Río Ica, ¿usted quiere una buena distribución equitativa? Claro. Nosotros en Cayango no estamos dando a terminar como lo están haciendo en la banda Pinilla, que están regando desde la cabecera al final y a terminar. Así haya pagado en marzo, ahí le están dando el agua. En cambio, nosotros hemos pagado en el mes de enero. Somos los primeros en haber pagado y no podemos regar. O sea que en este caso, la preferencia se las están dando a quienes han pagado de último. Ahora, ¿quiénes serían los responsables de lo que está pasando en estos momentos, este conflicto de intereses? Yo todo esto, yo le responsabilizo a la Junta de Usuarios por su mal manejo que está haciendo en la distribución del agua. ¿Ustedes tienen esperanza aún todavía de poder regar, que se les dé las facilidades para que puedan regar los agricultores? Sí, si nos dan las facilidades, nosotros sí vamos a poder regar. Pero así en las condiciones como están, pues viene el tumulto de la gente, se deja impresionar las autoridades de la Junta de Usuarios y le dan el agua. No es así, pues. Entonces, si se hizo un acta y se empezó a ejecutar, bueno, yo creo que hay que dejarlo que termine ese sistema como se ha empezado a trabajar. El día de ayer nos manifestaron que precisamente un poco más y se iban a la agresión. Tuvieron que llamar a la policía para poder llegar a un buen acuerdo. Pero en ese acuerdo ustedes no estaban o estaban ahí. Mira, en ese acuerdo no estaban todos, porque lamentablemente Cayango está lejísimo. La distancia. La distancia. Y de allá nosotros tenemos que venir y tenemos que comunicarnos entre los agricultores que estamos regando. Y pues no pudimos llegar a tiempo, pero sí estuvimos ahí, le reclamamos. Y habían hecho un acta donde el agua se la daban a Paraya y... No, a La Banda y Pinilla. Habiendo un acta. Y no estaba considerado Cayango. Sí, había un acta con el cual estaban trabajando. Y dijo, no hay acta, no hay acta. Pero el acta está en la Junta de Usuarios. Yo le digo, tiñero, pero ahí está el jefe de operaciones, el que hizo el acta. ¿Dónde está el acta? Pero ninguno de los agricultores no tiene, pero hay en la Junta de Usuarios. Claro. Entonces mandamos pedir al acta que estaba en la Junta de Usuarios. He tenido que venir yo personalmente a llevar el acta hasta allá para que el presidente de la Junta de Usuarios verifique que sí, en realidad Cayango estaba en su turno. Ya cuando el señor había violado ese derecho que nosotros tenemos, dándole el agua, otorgándole el agua a La Banda. Y eso, según la ley, no está permitido porque los directivos ni de la Junta de Usuarios ni de las comisiones no tienen por qué meterse en la distribución del agua. Para eso tienen un gerente técnico. Claro. Para eso hay un responsable encargado y para poder hacer la distribución del agua como tiene que ser. Sí. Ahora, ante esta circunstancia, ¿qué van a hacer? Porque ¿cuántos días le tocaba a Cayango? A Cayango nos tocaba 36 horas. 36 horas. Y ya supuestamente se ha vencido los 36 horas. Se ha vencido, se terminó el turno del río, prácticamente ni siquiera tenemos horas para reponer. Entonces, ¿qué? Tenemos que esperar que cumpla sus cinco días la chirana para que nuevamente vuelva el turno al río. Pero en esta parte yo quisiera pedirle que a los señores de la Junta de Usuarios no consideren, como nos han considerado en esta distribución, los últimos en recibir. Porque en este caso, la banda siempre ha sido de costumbre que ellos se llevan el agua. Viene el tumulto de la gente, los directivos se hacen de costado de la Vistadorra. No, yo no sé nada, pero se llevan el agua. Rompen, se llevan el agua y no dejan regar. Lo mismo le hacían a los señores de Pinilla. Se les llevaban el agua. Entonces, para eso yo digo, ¿no? Debería de ser el primer turno para abajo. En caso que no nos dejen regar, pues hay horas de donde reponer. En cambio, ahora no. Agarró la chirana y ya no hay horas para reponer. Claro. Ahora, el malestar también de muchos agricultores refieren que pagan demasiado por hectárea de terreno para poder regar con el agua de avenida. Ahora, ¿cuánto es que se viene pagando para que la población de Ica y nuestros próximos congresistas de la República hagan algo por ustedes, los agricultores? Porque el pago es bastante excesivo, ¿no le parece? El pago que nosotros hacemos es demasiado. Nosotros estamos pagando por hectárea 356 soles. ¿Qué pasa? Como digo, cada causa tiene su realidad. Sí, sí. Y lamentablemente, digo, porque en Cayango nuestra realidad es otra. El cauce ya prácticamente está colapsado. Todos los años sacamos arena, arena, ya no hay dónde colocar. Entonces necesitamos maquinaria más grande, cada vez más grande y cada vez nos es más costoso. Habiendo el Estado invertido más de 5 millones de soles en una infraestructura nueva que no sirve para nada para los cayanguinos. El gobierno regional en su momento, a través del PETAC, creo que tengo entendido, hizo una obra allá en Cayango. Esa obra que vale algo más de 5 millones de soles. ¿Esa obra le sirve para ustedes? No nos sirve, porque en la primera agua que entró, se colapsó su canal. Y entonces, no... y es poco el agua que entra. O sea, es una obra... En un día, un día que tiene agua, al día siguiente ya no entra el agua. Totalmente inservible esa obra que... Técnicamente mal elaborado ese completo. Mal elaborado. Le hemos pedido que al menos hagan algo, le busquen alguna solución, alguna mejora, un muro, no sé, para poderlo represar. No. Pero ahí quedó, nos estuvieron meciendo que sí, que sí, después no había plata y total que el PETAC quedó desactivado. Sí. Y hemos quedado en nada. Bien, perfectamente. Bueno, Francisco, yo te agradezco. Finalmente, tienes unas actas que mostrar para que la población tenga conocimiento. Nuestras autoridades que nos vengan a esta hora también tengan conocimiento acerca del acta que suscribieron inicialmente. Este es el acta inicial con el que se estuvo haciendo la distribución del agua. Con el... este es el acta con el cual tuvo un turno la banda y vinía, con la que sí, este... ellos aprovecharon el agua. Una vez que se... que se beneficiaron con el agua, no quisieron respetar nuestro turno. ¿La constatación policial? Para eso, tenemos una constatación policial en donde certifica que... que sí, este... el... el... el agua... no la... no la sabían, este... se había... Y como... no... todo lo... como todas veces ellos nos quitan el agua, nos... no... nos vimos obligados a ponerle... eh... cadena para que nadie lo pueda tocar... Ahí con... ahí con dos guardianes en la bocatoma. Pero aún así, lo reventaron la cadena y se llevaron el agua. Y eso es lo que constató la... la policía ese día. Bien. Perfectamente, Francisco. ¿Algo más que quisieras agregar para toda la población? Yo quisiera que se haga justicia con la gente de Cayango. Lamentablemente, en el... en el anterior turno que le dieron a... a... al río... Cayango también tuvo su dotación de agua. Pero ¿qué pasa? Que eran... cinco días... con agua o sin agua... para todo el Valle de Ocucaje. Esa... eh... eh... Esa... esos cinco días se tenían que repartir equitativamente entre las... eh... cuatro comisiones que existen. En este caso estamos hablando, ¿no? Solo hay tres turnos. Es... eh... un turno la agarra Lavanda, el otro turno Pinía, y el último turno la agarramos dos comisiones. Uh... Santa Ana de Cayango y Amara. Uh... Y... y eso no es justo que se esté haciendo con los... con los agricultores de Cayango. Bien. Perfectamente, Francisco. Muchas gracias. Muy amable. Muy agradecido. Gracias. Bien.